Mira, justo en este momento están trasladando la casilla que ha comprado el municipio para entregarle en comodato a Reinauri y bueno, a él le estamos también tratando de ubicarlo porque ya ayer había estado con él pidiéndole que se llegara para poder llevarlo, tenemos que firmar el comodato y bueno, explicarle cómo va a funcionar. Yo creo que el lunes o martes ya va a estar con electricidad, ya está el agua, bueno, todos los servicios que necesita. Bueno, hablando de la casilla, cuando estamos hablando de casilla, concretamente a qué nos estamos refiriendo. Una casilla en realidad se pensó en eso porque era lo más rápido y está a costa de una cocina, un dormitorio y un baño que es, digamos, con una ducha el baño. El no tiene inodoro, sí se le va a hacer de material un baño justamente como corresponde, con la conexión a cloacas y eso ya va a estar para fin de la semana que viene, mientras tanto se le va a poner un baño químico. Bueno, ¿y la casilla dónde la van a ubicar? En el terreno que es de su propiedad. Él tiene un terreno. Él tiene un terreno, ¿en qué lugar lo está ubicado? En el barrio Villa Argentina. Bueno. Así que creo que si todo sigue así, en los próximos días ella va a estar con su hábitat listo y digno para que pueda dormir, descansar, bueno, comer. Mientras tanto se han estado haciendo muchísimas cosas porque esto que te cuento en poquitos minutos implica un trabajo de coordinación y de esfuerzo humano y económico, ¿no? Acá hemos estado trabajando con otras instituciones, específicamente con las trabajadoras sociales de tribunales, de hospitales, de la parte de salud mental, del PAMI. Por eso hay mucho trabajo por medio, en coordinar, en ir trabajando con él, en ir conteniendo, ver que esté bien alimentado, dentro de las posibilidades. A él se le han ofrecido varias alternativas, pero bueno, él es libre de ir eligiendo o no y eso es lo que ha ido haciendo. ¿Qué edad tiene esta persona? Alrededor de los 30 años, no recuerdo bien Ricardo en este momento. Bueno, yo, es muy bueno que aclaré todo lo que está señalando porque me hago eco un poco de la duda que hoy tiene la gente, es decir, a ver, esto ya está consensuado con Daniel, él va a aceptar este tema de la casilla, no va a ser que después tiene la casilla y bueno, y continúe con el mismo training de vida que tiene actualmente. Esto ya está hablado con él, él está conforme. El tema es que no termina nuestro trabajo acá, digo, desde los equipos técnicos, particularmente de lo que es salud mental, ya sea del hospital como desde el PAMI, van a continuar trabajando porque, bueno, no es solamente una cuestión de hábitat que tiene Daniel, o sea, son otras cuestiones que tienen que ver más con su salud mental. Continuar trabajando. Va a haber un equipo entonces que va a estar encargado, ¿cómo está Silvina? Buen día, Marga, te habla. Buen día, Marga, ¿cómo va? Bien, digo, va a haber un equipo que va a estar controlando, por ejemplo, la medicación de Daniel, que él esté en el lugar, como decía Ricardo, que no sea solo la mera formalidad de darle un espacio que después no sea utilizado, ¿lo van a manejar ustedes, lo maneja la gente del tribunal, lo maneja el hospital? ¿Cómo lo van a llevar adelante? Se trabaja en conjunto. El tema de medicación, él no está medicado, tenemos la opinión de dos psiquiatras que dicen que no necesita medicación en este momento y cuando la necesite, bueno, se va a estar interviniendo al respecto. Y el trabajo tiene que ver más que nada con las cuestiones de costumbres, con ir incorporando mayores hábitos, pero es una persona adulta y también tiene que ver con las elecciones que él va haciendo siempre que no se perjudique a él mismo ni al tercero. Sí, eso está totalmente entendido. Igualmente lo seguimos viendo, Daniel, que recorre las calles. Hay un montón de cuestiones, porque no es solo el lugar para ir a dormir, sino que él, de hecho, estos días de mucho frío estaba en pantalones cortos y a uno le llama la atención, uno se para, le pregunta. ¿Actualmente está durmiendo en la calle? Se refugia él normalmente en algún lugar, no en la calle, sí. Con respecto a la vestimenta amarga, es una elección de él, no es porque le falte, es una elección de él. A ver, lo sé Silvina y te digo, yo cuando surgió el tema, conté que una vez me provocó una, yo estaba con un frío terrible y él estaba con una musculosa, me detuve, le pregunté si necesitaba y él me comentó que no, que él tenía ropa. Por eso yo pregunto esto, porque venimos de una semana que si bien han levantado las temperaturas y se espera un fin de semana con temperaturas más que agradables, hemos tenido tres o cuatro días de mucho frío y él no está abrigado, está durmiendo en la calle, porque lo elige, no porque nadie no lo ayude, pero digo, son riegos... O sea, tiene que ver con su elección, también tiene que ver con su condición de salud mental, pero él tenía, porque desde el hospital se le había ofrecido una habitación para que pudiera ir a dormir y que dispusiera del baño inclusive, él no quiere ir, hasta ayer que hemos estado charlando con él, él no quiere ir al hospital, él no quiere molestar, esa es su contestación. Y en cuanto a la alimentación, tiene a disposición el hogar de día al cual ha ido en algunas ocasiones, pero bueno, va cuando él considera necesario ir. Por eso le digo, mientras no esté en riesgo él, que eso se va evaluando, bueno, es su elección. Yo entiendo, Silvina. En la ley de salud mental no podemos avanzar más de lo que estamos haciendo. Yo entiendo la posición y esto no es una crítica al trabajo que ustedes hacen. Conozco exactamente todo lo que le ha ofrecido el hospital, conozco que esto está... Ahora, entiendo que ustedes dicen, no estamos evaluando el riesgo, pero hemos tenido una noche, como la del lunes por la noche, que a las 3 de la madrugada hacía 8 grados 6 de sensación térmica bajo cero. Entonces, a ver, no soy quien porque no estoy estudiando la materia y demás, pero es un riesgo que alguien esté durmiendo a la intemperie, con poca ropa, más allá de que yo entiendo que es su elección y entiendo que no es que está solo, le han ofrecido opciones y él, a ver, entre comillas, a mi entender, tiene la posibilidad de elegir. Porque, o sea, poder elegir está en alguien que tenga la total dimensión de tener razonamiento de lo mal que se puede hacer a sí mismo, dormir afuera con un frío de esos. Pero bueno, entiendo también que no hay más posibilidades de avanzar. Bueno, justamente por eso se está trabajando y concretando lo que se había acordado en su momento, que era que tenga su casita ahí en su terreno, justamente para que no vuelva a ocurrir o él no tenga que seguir pasando noches al intemperie con el frío que hace. Pero bueno, hay situaciones que hasta no me corresponde a mí contestar, que tienen más que ver con la salud mental, porque no estoy en condiciones de contestar. Pero bueno, es lo que te puedo contar, que lo que estamos haciendo desde Acción Social de la Municipalidad en conjunto con otras instituciones de Marcos Juárez. No, y es muy valorable y valioso, y lo voy a dejar a Cristian que quiere preguntar, pero no quiero dejar de destacar lo que están haciendo, el trabajo que hacen ustedes, porque es mucho, en la medida de lo que se puede hacer. Sí, sí, creo que tratamos de hacerlo más de lo que normalmente se hace, es así, por esta situación en particular que se ha dado. Este es un hecho sin precedentes, tengo entendido, porque hasta el momento no hemos tenido en la ciudad de Marcos Juárez una casilla de este tipo, un lugar para alguien de la ciudad que necesite vivir. Ustedes también eso lo evaluaron, ¿no? Digo, porque a raíz de esto pueden venir ahora otras situaciones de esta misma magnitud en la que también se solicite lo mismo. Sí, igual, Ricardo, son situaciones muy particulares donde uno no puede explicar todos los criterios que se tuvieron en cuenta para tomar esta decisión, más allá de que había un pedido desde el juzgado, desde el juez, pero no es, digamos, porque sí o, digo, no es solamente la necesidad, porque necesidades hay muchas en Marcos Juárez, pero esta situación había muchas variables para tener en cuenta y para tener que tomar esta decisión. No era tan, digamos, no era resolver, este sí, este no, no sé si me explico, pero digo que hay argumentos suficientes como para poder dar a la hora de decir por qué se dijo que sí a esto. Es sin precedentes realmente, pero es muy particular la situación de Daniel y familiar, ¿no? Sí, sí, la familia no puede hacerse cargo de esta situación, económicamente al menos tampoco. Económicamente tampoco. Pero bueno, hay todo, por eso digo que no me gusta hablar al aire de las particularidades de las familias, pero es una situación muy especial y que se viene trabajando de hace muchísimos años, no es de ahora esto. Y todas las estrategias que se han ido llevando adelante no hemos tenido resultados. Entonces, bueno, es como que ya necesitábamos algún espacio para Daniel con la facilidad de que él tenía el terreno. Claro. No, te preguntamos, Silvana, porque a ver, sabrás y en estos últimos tiempos habrás escuchado un montón de voces de un montón de gente que está a favor y en contra de esta decisión, ¿no? De que se construya algo, de que si realmente es necesario, si ponerlo en orden de prioridades y demás cuestiones, ¿no? ¿Te habrán llegado todo este tipo de debates? Sí, 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 entiendo que a la gente común le suene raro y cuestiones, pero bueno, vuelvo a decir, en esto hay varios equipos técnicos, hay un juez de por medio, bueno, y un intendente que está asumiendo la responsabilidad de respuesta a esta situación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!